Granito de sal Que sale del mar Sale a navegar A orillas del mar En Granito de sal Vamos a bailar Mueva las caderas Ponete compás En Granito de sal Vamos a bailar Mueva las caderas Ponete compás Saludos por un oben Mueva las caderas Mueva las caderas Ponete compás Mueva las caderas Te busco Mueva las caderas Puedes mútex Sale a navegar, a orillas del mar El granito dice, vamos a bailar Mueva las caderas, morir con paz El granito dice, vamos a bailar Mueva las cinturas, morir con paz Ya se cantao Yo sé que mi gente no se canta Por eso el puente es el lucho Allá ha dejado el Javier Guerrero Por eso el reto es el reto Como se está empezando Vamos a bailar Mueva las caderas Suspie a volaros Suspie a volaros Suspie a volaros Mister a volaros Esploratoria Me hundred Gate ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!